El torneo de la fuerza me abrió los ojos. No me puedo quedar en el nivel que estoy ahora. ¡Qué emoción! Ese debe ser él. No sé quién sea, pero su guía es aberrante. ¡Hazlo, Broly! ¿Cómo es posible? ¡Se aprenden mis movimientos! ¡Magnífico! ¡Su poder es asombroso! ¡Corranos! Esto va a ser más difícil de lo que pensamos. ¡Sí! ¡Lo puedo esperar! ¡Se está volviendo más fuerte! ¡No! 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 Gracias por ver el video.